Tanto nos quiremos Todo es bonito, una locura de amar Más grande que un beso Tanto nos quiremos, tanto amo a alguien que no Todo es bonito, una locura de amar Más grande que un beso La cigana que yo quiero De los de los ojos de ti Y yo me ponlo loquillo Cuando lo veo de frente Y la pena mi alegría Y yo me ponlo loquillo 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 Tanto nos quiremos Tanto amor entre nosotros Todo es bonito, una locura de amar Más grande que un beso Y tanto nos quiremos Tanto amor entre nosotros Todo es bonito, una locura de amar Más grande que un beso ¡Dale! ¡Hola, Rita Rita! ¡Hola, Rita Rita! Más grande que doido ¡Nos tus ojos solo en tenderlos! Estoy muy buena que un beso